Lo que acaban de escuchar es un grupo chileno que se llama Lucy Bell, ellos tienen dos álbums, y la canción que acabamos de escuchar es Viajar, viene en el segundo. Muy bien, pues señores de Chile. Y han venido varias veces a tocar aquí al DF, igual los han pescado, son bastante buenos sobre el escenario, un show entretenido es el que ofrecen. Oye, y como uno nunca sabe dónde va a parar tanto la revista Switch, donde viene contenido este disco compacto, ni el disco compacto en sí, pero hay que platicarle un poquito a la gente de qué se trata el mañanero. Primero presentarnos, ¿no? Pues sí, también. Bueno, empezamos como en una lista, ¿no? Por la... La seta, de atrás para adelante. Bueno, muy bien. Yo soy Ricardo Zamora, y aquí andamos todos los días en la mañana, también está... Veintiocho años, morenito, nacido en satélite, ¿qué más? Descripción, descripción. Dos novias a toda su vida. Exacto. Abandoné la hermana república de Ciudad Satélite a tiempo. Gradado de la secundaria número diecisiete. Sí, también. Un uniforme verde con gris. Nunca estuve en ningún club de Boy Scouts. Aprendió inglés con su carnal en San Francisco. Siempre detesté el club de rotarios o de colonos de Ciudad Satélite. Y también se encuentra... Y sacó puro diez y mencionó honorífica en la UNUM. Muy bien, pues también está el señor Raúl David Vázquez. ¿Qué tal? El rulo. Hola, ¿cómo están? Ay, sí. Pues descripción también. Él escribió holóscopos para la EREs. Este... Que sí se cumplían, además. Ay, sí, ¿cómo no? Es histórica aquella anécdota de que un día iban en un bocho él y Camilo Lara, pero uno adelante y otro atrás porque no cabían los dos, este, en la parte delantera. Y Edgar venía en el semicero y por eso la puede relatar perfectamente. Y esa descripción que acabas de hacer es precisamente porque también está Edgar David Aguilera aquí. El hombre más chaparrito de México, podríamos decir, el único hombre. Pero chaparrito, pero potente. ¿A poco sí es cierto esa fama de los enanos? Con decirles que de chico se identificaba... Me gusta la Blancanieves. Eso me pasó por jalar tan chiquito, hombre. Con decirles que de chiquito se identificaba con Chespirito más que con cualquier otro artista. Pues muy bien, y por último se encuentra... El más nuevo, pero no el... No por algo el menos estrenado, podríamos decir. La parte fresa del programa. El magnate y millonario Hugo Villaseñor. Heredero de la planta de Puros Te Amo. Y podría ser también el único que se ha dedicado a capitalizar a todas las radioescuchas del mañanero. Que diariamente pues acude a desayunar con ellas. Y después, pues bueno, se las lleva a realizar otras actividades más íntimas y pues más biológicas. Y recreativas. No toco a la corneta, pero sí la armónica, por ejemplo. Además es el... A ver, saca tu armónica. Además, déjeme decir que es el único que ostenta el título de ingeniero. Nosotros somos los mañaneros y los invitamos a escuchar más música. Lo que viene a continuación es desde Monterrey, Nuevo León, la plastilina Mosh, un fragmento de Niño Bomba. Y después, un track que viene en el sencillo de esta canción de Niño Bomba que se llama Milton Pacheco. Están, por supuesto, en Radio.